Ni el amor de Mariela, no merezco el afecto de nadie Que está bien, sí, tú estás bien de lamentarte Es verdad, es verdad que cometiste un error Es verdad, lo sabemos todos Pero tú estás, los errores seré en media, sí Ya, mi amor, por favor Tú no puedes convertirte en un alcohólico Tú tienes que convertirte en un muchacho de bien como lo eras antes Tienes que hacerlo dejando de beber Y dejar de quejarte, mi amor Dejar de quejarte todos los días Creyendo que todo está perdido Ay, no sé, madrina Yo no puedo prometerte nada No, sí puedes Puedes prometerlo, mi amor, puedes prometerlo Prométeme que vas a dejar de beber Prométeme que vas a volver a ser ese muchacho Ese muchacho bueno, ese muchacho alegre Responsable que siempre fuiste Por favor, mi amor, prométemelo Está bien, madrina Está bien, te lo prometo Te prometo que no volveré a beber más Pero por favor, ayúdame Porque me siento muy feliz, sí Ayúdame Ay, es una lástima Que no sé si te antojara Algo de una ropa Porque vi una ropa ¡Wow! ¡Preciosa! Ay no, la verdad sí vi algo Pero no se me antoja nada ahora Ay, yo pensé que el regreso de Raúl En el barrio Te iba a alegrar Pero más bien puede ser verte deprimido No, no es eso Claro que ese regreso me alegra Pero al mismo tiempo me da tristeza Aunque vamos a estar muy cerca Yo cada vez lo siento más lejos ¿Tú te diste cuenta que mi papá no quiere que yo me le acerque? Ay, pero a lo mejor eso Eso se le pasa cuando te veas feliz Junto a Raúl Ay, yo que tú Ahorita estaría dando brincos de alegría Porque al fin Raúl apuntó los pelos del lunes de la cristalucha Ay, me imagino la bruja que debe de tener ahorita La nariz salsata esa ¿No te pones feliz? Bueno, la verdad sí No te lo puedo negar Me da mucho gusto Quiero volver al final Yo he dejado un vistazo Pero veo tan lejos La posibilidad de que podamos estar juntos Ay, nunca tanto Déjate asustarte Mira, mejor vamos a degustarnos Unos heladitos Porque no hay nada mejor Para la depresión que el chocolate Ay, sí, Rosita Es verdad Tienes razón ¿Y eso? Es Vicente ¡Qué rupín! Es el hijo de palpina El que está trabajando en la nación Pues parece que le gusta salir Con dadas de compañía No, Vicente es bien serio Correcto ¿Ah, sí? Pues entonces, ¿qué hace besándose con esa coscolina? Ay, qué asco Se pesan Ay, yo no entiendo por qué la pesa Pero aquí hay algo muy raro, ¿eh? Tiene que ser que el guapérrimo de Vicente Ay, bueno, porque ese sueño Es el sueño de cada uno De besarse con alguien tan guapo Y bueno, él cree que es uno de los clientes De esa pirruja Es el dulce Coralmente Bye ¡Vamos! 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 Gracias.